Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente de YouTube, bienvenidos a otro video más de Víjitas Pero Bonitas. Estamos en el capítulo número... ¿Qué capítulo vamos? No, estos no se cuentan, creo. No, es el 3, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenemos el capítulo 3 de Víjitas Pero Bonitas. El día de hoy le tocó a Pambi, un clásico. ¿Qué tal? ¿Cuánto? 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 Ah, bueno. Me tocó a mí que es de la primera generación de Disney, de las películas animadas de Disney. En 1953, creo. O algo así. Y, pues, básicamente es una película sobre la vida de un... ¿Qué? Es un venado, ¿no? Un cierre. Y ya. O sea, bueno, van pasando cosas en su vida, ¿no? Pero, pues, es un... Es prácticamente la vida del venado. Es como un documental animado. Ajá, es como la vida de los venados en general. Bueno, así lo sé. No sé si fue como crítica o como documental animado. O tal vez, ¿no? No, güey. No es un documental porque tiene historia romántica. Tiene amistad. Tiene canciones. Es que... Bueno. Es... Es... No. Tonta. Es sobre la vida, básicamente. Sobre la pérdida paternal. Sobre el amor, al final hablan. Sobre la maduración. O sea, tiene varios temas. Es que no se ve cuánto madura. Nada más aparece cuando está tontito. Y ya después que es el príncipe que embarazó a la... A la... Esa va a aparecer en Bambi 2. Hay Bambi 2. ¿Hay Bambi 2? No sé. No lo sé. Sí. Hay Bambi 2. Bueno. Yo recordaba a Bambi mucho más bonita de lo que ahorita la vi. La verdad. A mí me aburrió, la neta. A mí no es que me haya aburrido. Sino que... Se me hizo... Innecesaria. O bueno, sin... No tiene historia. Es que yo siento que no tiene historia. Yo también sentí lo mismo. Se me hizo que íbamos... Te digo que es como si estuviera viendo un documental animado con mucha ficción. Porque... Lo único bueno de la película fue Tambor. Tambor. Yo... No, la música igual es también bonita. Ah, es que yo le adelantaba las partes musicales. También. Está muy bonita. Y autovisualmente se ve muy bonita. Es una joya. Es una animación 2D clásica. O sea, cuadro por cuadro. Y no es dibujo digital. Es dibujo a mano. Es una joya. Pero... No sé. Se me hace que esa historia hoy no funciona. O sea, no... Para nada. Yo sentí que fue como una historia un poquito más como retratándonos de una manera muy fantástica. ¿Cómo es la vida animal? ¿Cómo es la vida, por ejemplo, de un ciervo? Es un ciervo, ¿no? Bueno. O sea, que está... Ajá. Chance, el objetivo era que la película creara empatía con los animales. Porque el principal problema de la película, pues, es que matan a la mamá de Bambi, ¿no? Y pues, siendo un cazador, pues, lo único que te importa es cazar al animal y después llevarlo a tu familia para comerlo. Pero, pues, en la película se muestra, no, pues, dejaste solo a este animalito. Chance se podría hacer, porque de ahí en fuera, a mí no me gustó. Lo único bueno es que dura muy poquito. Este... ¿Ese es lo único bueno? Y temor, y temor. Y temor. Y el meme de Bambi. El del 14 de febrero. Este... No... No, es que no suena. Miguel, va a hablar. Yo creo que no... Yo creo... Yo creo que no es de animales. O sea, honestamente... No. Porque si uno ve la historia superficial, sí es una historia muy simple. Es una historia que no tiene realmente un interés hacia el público común y corriente. Pero a mí me da que es una metáfora de la pérdida de un padre o de una madre. Y de cómo Bambi se convierte en hombre. Sí. Es que yo tengo el problema. Porque no sale el proceso de donde Bambi crece. Solo aparece cuando ya está como adolescente. Y ella después aparece cuando es príncipe. No aparece todo el proceso de crecimiento. Oh, qué bonito. Puede... O sea, puede que... Ya tiene cuatro dientes. No te pases el anza. Yo también siento que es eso. El proceso de hacerse hombre, aunque no lo pasen, se interpreta. Y la pérdida de un padre o de una madre, ¿no? No, en este caso. Este... Solo que... No sé. A mí... Yo les juro que la recordaba con mucho más cariño. Este Bambi. Ahorita que la volví a ver, no me dieron muchas ganas de volverla a ver después. No sé por qué. Yo no la había visto. O sea, por ejemplo, hablando de pérdida, me gusta mucho más Onward. Que es más nueva y la verdad es una joya de película. Y habla sobre la pérdida, ¿no? Y sobre la hermandad y cosas así. No sé. Yo creo que tiene que ver con las narrativas. O sea, las películas de antes tenían narrativas muy planas. Y siempre eran películas muy planas. Sabías cómo iba a acabar todo, ¿no? Las películas actuales animadas son más complejas. Son más adultas. Y eso las hace también mejores. Pero simbólicamente a mí me encanta Bambi. O sea, el símbolo, ¿no? De la muerte de la madre. De la presencia del hombre en la naturaleza. Todo ese tipo de cuestiones a mí me agradan. Siento que hay mejores. O sea, sí. Pero algo que comparten todas las películas de Disney es la pérdida de un padre. O sea, a todas las princesas les falta o un padre o una madre. Y también otros personajes, ¿no? O sea, siempre falta alguno de los dos. Yo creo que así es muy interpretativa. Porque hasta en las escenas de muerte lo único que aparece es el sonido. No te aparece. Cuando matan a la mamá lo único que escuchas es el disparo de la escopeta o de la pistola. Ni siquiera se muestra. Pero usted da a entender que pues ya la mataron. Y cosas así. Bueno, no acuerdo. Pero seguramente hay más de esas que ocupan el sonido para dar a entender las cosas. Es chido. Sí, bastante. De hecho, la escena que sí me gustó mucho, ahorita que la volvió a ver, fue donde llueve. Apenas Bambi nació. Ya conocí a todos. Y hay una escena donde está lloviendo y todos están como refugiando. La música combinada con el sonido de todos refugiándose y la lluvia. Y como un poquito el temor de Bambi por el asunto de la lluvia. Está muy padre. O sea, me gustó mucho esa escena en específico. Igual los colores. Bueno, no recuerdo muy bien cómo eran las tonalidades. Pero incluso cuando llueve. O sea, todo el bosque o todo el lugar donde estaban los animalitos. Estaba como oscuro. O sea, teníamos colores muy oscuros. Y cuando está Bambi con su mamá, pues es como la luz, ¿no? O sea, es como un reflejo de que Bambi con su madre, con la sierva, se siente como que seguro, ¿no? Es lo que también me gustó. ¿Y sabes por qué? ¿Saben por qué yo interpreté la película como una, como de vida animal? No sé si te viene. A lo mejor también se puede dar otra interpretación. Pero es que, por ejemplo, está Bambi. Bueno, Bambi es niño. Cuando Bambi es un cachorro. Hay un siervo que es, pues es como el alfa, ¿no? Es el más respetado. Y preguntan, ¿es que por qué es tan respetado este siervo, no? Dice, ah, bueno, es porque él es el que más ha vivido de todos. Es el que más tiempo ha vivido, ¿no? Yo lo entendí como, es como el siervo que, al que no han podido cazar. Y tal vez por eso lo interpreté como, como que va a ver una película acerca de, de animales. Simón. ¿No se hace? Bueno, al hombre nunca le dan un nombre. Nunca le dan un nombre. Pero igual se puede interpretar como, como ustedes dicen, ¿no? De otras maneras. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Yo lo interpreto como tú, de que los siervos en general no viven mucho por el problema de la casa. Y por eso este, que pues tampoco se ve en la película tan grande. De hecho, cuando Bambi crece, pues ya está casi, casi de la misma edad que ese vato tenía en el inicio de la película. ¿Podría, podría ser eso que dices tú? Que los, que los siervos no viven tanto y por eso era tan respetado eso. Por la casa. Pero también, también porque los siervos son plaga, ¿no? O sea, hay, hay veces en las que los siervos llegan, sí, como igual que los conejos e igual que, que muchas otras especies. Llegan y hacen devastación. Bueno, nosotros no sabemos hasta qué punto el cazador no está protegiendo el medio ambiente o si simplemente lo está cazando. A mí me da la impresión de que, de que al final sí se hace una crítica, digamos, a la, a la presencia del ser humano en el medio ambiente. Pero no porque maten siervos, sino porque se quema el bosque. Y es, es el hecho de, bueno, no controlar una, una fogata, ¿no? Este, al hombre nunca le dan nombre. Siempre es el hombre, nada más, ¿no? En alusión a quién, al ser humano, a nosotros. Pero, repito, creo que Bambi también es una representación de la infancia. Como en todas las películas de Disney. O sea, todas las películas de Disney van, van sobre lo mismo. Son traumas en la infancia. El caso de, 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 de la bella durmiente, por ejemplo. Es la historia de una niña que, que sus padres no, no es que no la amen, pero no la ven tampoco como su hija. La ven como la heredera de un trono, ¿no? Y la que realmente la puede llegar a ver como una madre termina siendo maléfica. Pero en la historia original ella es la villana, ¿no? Es como la, la madre nodriza, pero mala. Y así pasa con otras, este, historias, ¿no? En el caso de la, de Caperucita Roja es también la historia de un acosador. El lobo puede ser fácilmente un acosador. Y es una niña que desobedece a su abuela. Entonces, son todo ese tipo de aspectos, ¿no? De, de, hazle caso a tus padres, ¿no? Hazle caso a tus abuelos. O supera el trauma de haber perdido a una madre o a un padre, ¿no? En el caso del Rey León es lo mismo. Es un hermano que se venga de otro hermano y que se pasa a traer a toda la familia, ¿no? Y es como la, la venganza, pero no por, por, por maldad, sino por revancha. Por haber perdido al padre, ¿no? Sí. Pero entonces el problema con Bami podría ser que no hay mucho desarrollo de personaje. Porque como dijo Nefi, en el Rey León te duele cuando se muere, este, este Mufasa. O sea, pero cuando se muere la mamá de Bambi aquí, pues, como que no te pasa nada. O sea, era la forma de representarlo, de que vemos cómo se cae el, se cae Mufasa y en Bambi no vemos qué pasa con la mamá. Nada más lo escuchamos. El Rey León es más actual, ¿no? El Rey León es más moderna. Sí, el Rey León es de 1994. Sí, Bambi es muy antigua. Pero por eso no desarrollan los personajes, porque al otro día vi lo que el viento se llevó. Güey, los personajes no se desarrollaban antes. La gente, si decían, esta es la buena, la gente se creía que esa era la buena y tantal. No había que, no había que mostrar absolutamente nada. El malo era malo, malo, malísimo, y el bueno era bueno, bueno, buenísimo. Y entonces no había desarrollo del personaje, ¿no? Era arquetipos. O sea, eran símbolos. Por eso digo, Bambi hay que tomarla como un producto de su época. O sea, es una película súper antigua que no se preocupa por desarrollar la trama. Son símbolos. Sí, y de hecho, si lo consideramos así, sí hay un desarrollo. Porque dicen que ella es la mamá, lo cuida, de hecho lo está cuidando todo el tiempo y por ende ya es desarrollado el personaje de mamá, ¿no? Que es este. El de hijo o de niño aprendiendo, ya después de adulto, joven, como... Salvando a su novio. Pelando por su dominio o por su territorio. El del papá, que en realidad era el jefe de la aldea, se podría decir, o algo así. El amigo que es divertido. El otro amigo que es el zorrillo, que también es como amoroso, aunque es un zorrillo. O sea, es este tipo de metáfora que hay. Sí, es difícil compararlo con el Rey León, por ejemplo. Porque el Rey León ya tiene otro tipo de simbolismo y de tesis en la película. Pero ponle tú que lo podemos comparar con la bella durmiente, ¿no? Nada que ver con el tema, pero se puede comparar en cuanto a historias. La bella durmiente también son personajes bien arquetípicos. Curiosamente a mí me gusta más, pero también son personajes así. O sea, en realidad los personajes no salen de su... Pues de su sinopsis o de su tesis. Y así es toda la película. Que de hecho luego hay que hablar de esa. La bella durmiente fue la primera película animada producida y distribuida masivamente, ¿no? A mí también me gusta más la bella durmiente. Y esta simbólicamente es más profunda, ¿no? Mucho más. Aparte apenas leí unas cosillas de cómo podría acabar... No, de cómo en realidad la bella durmiente acaba y está muy densa. O sea, eso lo dejamos luego si quieren para hablar de ella. Pero sí está muy simbólica esa película. Sí, de hecho lo que hizo Disney fue robarse los cuentos de los hermanos Grimm. O sea, los hermanos Grimm escribían esos cuentos para los niños de la edad media. Y eran cuentos brutales. Al final, por ejemplo, en el verdadero cuento de Caperucita Roja, el lobo sí se come a Caperucita Roja. Porque el lobo es una representación del acoso, de un violador. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, Cenicienta. Es lo mismo, ¿no? Es la envidia y cómo terminan las hermanas en el verdadero cuento, ¿no? Lo que a mí no me gusta tanto de Disney es el hecho de que hay algo extraño en sus películas, de las antiguas, ¿no? O sea, yo no me termino de tragar el cuento de que eran películas para niños. O si eran para niños, no estaban tan dirigidas a un público infantil. O sea, sí a los niños, pero no a los infantes, no a lo infantil. Porque hay cosas muy raras, ¿no? Hay cosas muy extrañas. Yo en esta película, por ejemplo, ponen al padre, al padre de Bambi, como si fuese el rey del bosque o el príncipe del bosque, pero como un padre irresponsable, ¿no? Un padre que no se hace cargo de su hijo, de su primogénito. Está muy cabrón, ¿no? No sé ustedes qué piensan de eso. Como que al final sí se hace cargo, pero por la muerte de la madre, no porque él haya realmente querido. Es raro porque también, bueno, es que Bambi salva a la que quiere ser su novia, quiere ser su pareja, pero luego nace y ya se olvidan de los dos de ella y el bebé es como de patentes para que la salva así. Y ni siquiera llegas, cuando muere la mamá de Bambi, ¿dónde está el príncipe? ¿Dónde está el rey? No que era el que cuidaba del bosque y todo eso, porque no está cuidando a la persona que embarazó, pero sí. Ajá, es como el típico papá irresponsable, ¿no? Yo así lo veo. A mí no se me ha pasado. Por la época. En Estados Unidos, en 1950, las familias estaban bien entitipadas en ese sentido de que el papá estaba trabajando y casi nunca estaba con la familia y la mamá era de casa, ¿no? No, no, no se me hace raro. Aparte, ponle tú que no está basada en los años 50. O sea, las personas que hicieron Bambi, obviamente no crecieron en los años 50. Ellos ya eran adultos. Entonces, ponle tú que eran personas con mentalidad de los años 20, ¿no? De Estados Unidos. No se me hace raro ese asunto. Este, comparándola con, por ejemplo, Rey León, que ya son 50, 20, sí, casi 50 años después, que ya el papá en realidad hasta lo cuida, ¿no? Y hasta se pelean cuando la despiertan, ¿no? O sea, te habla tu hijo, ¿no? En las noches es tu hijo, ¿no? Y cosas así. A mí no se me hace raro, la verdad. Más que nada por la época. Este, y aparte, si se dan cuenta, el macho era el único, el papá, era el único macho, pero todas las demás eran hembras. Y en realidad, todas las hijas o parejas son hijos de ese macho. O sea, al final de cuentas. Así pasa en la naturaleza, ¿no? Pero. O sea, que Bambi terminó teniendo hijos con su hermana. Ajá, con su hermanastra. Su medio. Vaya. Sí. Por eso salían regresados. Igual en el rey león. El rey león. Cierto. Este, Simba terminó con su hermana igual. Porque él era el único macho. Bueno, el otro macho que había era este Scar. Pero ni a madrazos lo iban a dejar acercarse a las hembras. Sí, Scar era un Sim. Ándale. Un Insel, ¿no? Qué fuerte. ¿Saben qué creo yo? Mencionando un poquito el punto de hace rato. O sea, creo que de los fallos de Bambi. Y a la vez como que una virtud. Es que no explica muchas cosas. O sea, fallo porque. Bueno, si se podría decir fallo. Que por la época, pues. Así era la cinematografía en aquella época. Como ustedes dicen. Si te dicen que alguien es el antagonista. Pues. Es el antagonista, ¿no? Y virtud. Que no te expliquen las cosas. Porque se puede prestar para muchas interpretaciones. O sea, ya lo dejan muy. A la subjetividad del público, ¿no? O sea, por ejemplo. Yo y yo. Lo vimos como. Un poquito más de película de animales. Y ustedes lo vieron como. Como. Como otra cosa, ¿no? Como. La vida de un niño. Que pierde a. A su madre, ¿no? Que de hecho. Pues sí. O sea, lo explican su punto. Y también puede. Puede ser. Entonces yo siento que. Es una de las. También de las virtudes de. De Bambi. Pero sí. Yo la. Yo la recordaba también más. Yo la recordaba diferente a como la había visto de niño. Muy diferente. Sí. O puede ser ambas, ¿no? También. O sea, pueden ser las dos películas. Una película de. De. Concientización animal. Y una película de. De. Infancia, ¿no? De niños. Que sufren. Yo creo que todas las películas de Disney. Se pueden leer a dos niveles. Porque aunque parecen historias simples. En realidad están contando algo más. Más oscuro, ¿no? Más tétrico. Sin entrar en la parte conspiranoica. De que si. Walt Disney era pedófilo. Y de que si metía un montón de sexo. Ya. Yo no sé. O sea, hay gente que dice que. En el Rey León. Se puede leer la palabra sex. Por ejemplo. En el cielo, ¿no? Juntando las estrellas. Yo no sé. Lo que sí sé. Es que. Alejado de eso. Tienes personajes que sufren. La pérdida de un progenitor. Sea la mamá. Sea el papá. Todos. Es que todos. No se salvan. Ni Bambi. Ni la sirenita. Ni Blancanieves. Ni nadie. O sea. A todos les falta un progenitor. ¿Por qué? No sé. Después. El trauma, ¿no? Lidiar con eso. Que puede ser que lo hayan matado. O simplemente que no esté. y luego el hecho de hacerse hombre o de hacerse mujer, ¿no? De madurar. También está en todas. En el Rey León, en Aladín, en la sirenita. Están en todas, ¿no? Las mejores para mí son las de los noventas. Yo creo que a partir del Rey León se empieza una etapa de crecimiento brutal. Y a mí mi favorita es la sirenita. O sea, la sirenita me parece espectacular. Una obra maestra. No le encuentro fallas. Pero es una película diferente, ¿no? A Bambi. Y bueno, si contamos la sirenita, Mulán, Aladín, El Rey León y esta de Bambi, pues igual podríamos hacer una conexión entre todas, ¿no? Yo, conexión que veo, por ejemplo, Bambi, El Rey León, pérdida de un progenitor, ¿no? Este, conexión con la sirenita, pues la relación de aceptarse y de convertirse en adulto, ¿no? Pero sí, Bambi es inferior a las demás. O sea, Bambi narrativamente es muy inferior. Ahora, simbólicamente me gusta. Sí, simbólicamente sí me gusta. Sí, a mí también. O sea, sí. A mí me gusta mucho la animación. Está muy, muy bonita la animación. La música me encantó. El movimiento de los personajes y de la cámara hasta cierto punto igual se ve muy bonito. Aunque es un movimiento bien básico. O sea, en realidad era muy difícil hacer movimientos en ese momento. Pero lo hacían muy bien. Y pues eso. Creo que es todo, en realidad. De la época es la que menos me gusta. O sea, me gusta mucho más La Bella Durmiente. Me gusta mucho más Cenicienta. Me gusta mucho más Tales hasta Pinocho. Y Pinocho me caga. O sea, no me gusta nada Pinocho. Pero Pinocho creo que se me hace una muy buena historia. Me gusta mucho más Pinocho que Bambi. No sé por qué empezamos con Bambi, güey. La Bella y la Bestia hubieran empezado. Pero La Bella y la Bestia ya es de la siguiente. Es de la siguiente ronda. No es cierto. No pusimos el probado. La Bella y la Bestia estuvo casi al final. Y ya pasó al Rey León. Estuvo casi al final de esa época. El probado de Notre Dame está cabrona, ¿eh? No, no pasa nada. Sí, sí, está en la lista. La verdad. La tengo que ver mil veces y no me gusta. A mí me encantó. A mí me gusta la de Atlantis también. Atlantis ya es de la siguiente época de Disney. Atlantis y la leyenda del tesoro. De los noventa y dos mil. O sea, estamos hablando de una película de la época de Disney en pañales. Bueno, ni tan en pañales. No, ni tan en pañales. Bueno, no, sí en pañales. En realidad fueron sus primeras. Antes de eso, lo único que había era en los parques. Y, bueno, los cortos de Mickey Mouse y de Buffy y de Donald, pero serán cortos bien. Que, por cierto, no sé si ya vieron todas las películas que son de antes de los, ¿qué será? De los sesentas, setentas. Un poquito más, yo creo, tal vez de los ochentas. En Disney sale un mensaje al principio de, esta película puede contener abuso animal, este, que normas raciales y cosas así. Pero, pero tienen que considerar que estuvo hecha en otra época y nada más así. La película empezará en cinco segundos. ¿Qué chingón? ¿Sigue? En Disney te ponen ese mensaje. ¿En todas o en solo alguna? En muchas, pues en Bambi sí lo tiene. Sé que tiene que haya abuso animal. Ah, pero es una noticia. Maltrato animal. También lo tienen en La Bella y la Bestia. Es que en Cuevana no aparece ese mensaje. Ah, no. No, tampoco aparece. Yo si era bien. Sí, bien. Sí, ahí está en Disney. Ese mensaje. En muchas, en muchas lo tienen. En los cortos de Mickey lo tienen. Porque sí, la neta, ves cosas bien raras. O sea, cómo golpean a los conejos. Cómo Mickey agarra a los conejos y empieza a hacerlos así con patacas. Cosas raras. Que no verías ahorita, ¿no? Extraño cuando Disney hacía chistes en algún sentido. Exacto, eran los buenos. No, es que está convirtiendo como en Disney Progre, ¿no? O sea, todo tiene que ser sutil e inclusivo, ¿no? Ahora resulta que Blancanieves, el live action, ya no va a sacar enanos para no discriminar a los discapacitados y van a mostrar criaturas mágicas. Ya no va a haber siete enanos. Pero eso es culpa del Game of Thrones, que ese vato también se pasa de lanzas. Cobró quién sabe cuántos millones por hacer un personaje de enano, pero le quita la chamba a otros siete que podrían cobrar bien. Acaba de hacer una película de época y sale de enano. ¿Pero por qué es su culpa? ¿Él qué dijo? Él se quejó. Yo mando un mensaje a Disney que no hicieran la película con enanos porque era... ¿Cómo se llama? Era ofensivo ante las personas enanas que las adoptaban como... Fuera Blancanieves y los siete enanos, o sea, especificándose a los enanos, que trabajaban en minas, cosas así, ¿no? Y Disney le dice coso. Qué pendejo. Para los dos empedos, obvio, ¿no? Adiós, Guine, hijo de Groin. Pero, o sea, el vato también que yo recuerdo ahorita que estaban hablando de eso, ese de Game of Thrones, aparece también en la de Elf y aparece como recurso cómico. O sea, nada más aparece para que Will Ferrell se aburre de él. Exacto. Creo que otro enano también se quejó de eso. De que cómo es posible que este vato le quite el trabajo a otro siete. Ah, el de... De la WWE. ¿De dónde? Ajá. ¿De la WWE? Sí, ha pasado. Yo creo que es el sonido. ¿De su qué? Pues bueno. Pues eso fue Bambi. Y otras mil películas de Disney. Ya pueden ver en Disney, en Disney Plus. Está en cualquier otro lado. Me imagino que YouTube, Cuevana, Facebook, Instagram, Twitter, Twitter, lo que quieran. Y ya, ¿tienen algo más que decir de Bambi? Bueno, llevamos tres horas hablando y una hora de Bambi. Al parecer no. ¿Qué tal, güey? Este, pues aquí acaba el video de Víjitas Promo Bonitas. Recuerden que estamos saliendo creo que cada semana o cada que queremos. Este... Cada lunes, creo. Cada lunes. Cada lunes con películas anteriores a el 2000. Somos mileniales, bicenteniales, hablando de esas películas. Y, pues básicamente pueden ver todos sus videos en YouTube, en TikTok, Kawaii, en Twitch. No sé si seguimos. Por ahí andamos. Y por ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales con cámara acción. Así es. Te da. Gracias. Bye. Bye.